Hola chicas, solo quería deciros una cosa, que me he creado un nuevo canal que se llama Infinite Galaxy, que me voy a cambiar el canal y pues no he podido cambiarme el correo, o sea que ahí voy a empezar a hacer todos los vídeos. Ahí hay muchos vídeos más que en este, con todos los vídeos de este y también necesito que lo veáis por favor y os suscribáis. Os dejo el link en la descripción porque a lo mejor no lo encontráis. Gracias.